...Hungría presentará al Festival de Eurovisión... ...la canción de Bay Alex, titulada Kedvesham... ...un tema poético que significa querida... ...y trata del amor incondicional y solidario... ...la sorpresa ha sido general... ...ante la elección unánime de jurado y público... ...por este chico inconformista... ...ante otras celebridades húngaras. Pasé por una etapa difícil en mi vida... ...y fue en ese momento cuando me creé un ideal... ...que pienso que todos deberíamos tener en nuestras vidas. Es una especie de personaje dentro de un mundo idealizado. Muchas personas lo etiquetan de cuento de hadas... ...tal vez porque la gente no cree... ...que alguien así pueda existir... ...pero hay personas así y de eso trata la canción. ...y también están en la canción, pero también vienen... ...y también se trata la canción. Al principio Bay Alex no quería participar en el concurso de Eurovisión. Muchos le describen como una antiestrella. Alex Marta es un joven de 28 años del este de Hungría... ...licenciado en filosofía y letras. En Hungría la música pop se ha occidentalizado. Nuestra música suena igual que en Reino Unido o en Estados Unidos. Pero la diferencia con estos países... ...es que el pop es su música convencional... ...mientras que aquí hace unos 10 o 15 años... ...se dio un giro hacia un sonido comercial... ...sólo que ahora la tendencia se ha invertido... ...y la gente no vota por una canción pop convencional... ...para ir al concurso de Eurovisión... ...sino por una canción que signifique algo para mucha gente. En Malmo Bay Alex cantará su canción en húngaro... ...con un estribillo en sueco. La letra se traducirá al inglés en la pantalla... ...para que los espectadores puedan entenderla. La final del concurso de Eurovisión... ...se celebrará en Malmo, Suecia, el 18 de mayo.